Bueno, aquí estamos de compra con la señora, se me escapa el nombre de la señora Doña Chave Doña Chave Y sus hijas que están de buen humor ahora Bueno, aquí nos acompañó también Vicenta, María y Antonio En familia, como en los viejos tiempos Cuidado Vicenta Como en los viejos tiempos cuando la familia vivía en todos los unidos Y ahora cada quien por su lado Pero lo importante es que estamos hoy juntos Venimos aquí a comprar lo suficiente para la alimentación Bueno, aquí llevamos de regreso ya de noche Pero lo importante es que hicimos las compras Ahí va Antonio Vamos a hacer un asalante y también Vicenta y María Aquí extrañamos que hoy no llovió Aquí está Pau Bueno, pues aquí ya trajimos la maseca Trajimos también aquí huevos, blanquillos Compramos también carne para asar Para que haga Don Sebastián de una vez el día de hoy También le compramos aquí baterías para Antonio Ya que nos está pidiendo ir para el automóvil que le regaló su madrina Lo que regaló para Navidad fue, ¿verdad, Antonio? Ya casi un año, ¿verdad? Y todavía está bueno Ah, bueno Ya va a venir Navidad y todavía está bueno el vehículo Y ahí está todo lo que le compramos el día de hoy Arroz y frijol no compramos hoy Porque todavía tienen, lo manifiesta ahí Don Sebastián y Antonio Entonces, en vez de comprar arroz y frijol Se compró entonces maseca que sí ya no tenían Y también estas otras pastas También se le compró café Y el total que gastamos ahí en el mercado fue de 215 quetzales Exacto Y como todos sabemos, este canal no recibe remesas Pero siempre dejamos claro aquí Todo lo que se invierte Para que no haya malos entendidos Bueno, bueno, muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias para el canal Y muchas gracias por mi madrina también Por mandarle ese dinero Para comprar vibres Veis, es mi padre Luis Porque yo ya estoy aquí en mi casa Entonces, pues, es el compres Y muchas gracias, es mi padre Luis Y muchas gracias por mi madrina Y muchas gracias por el canal también Veis, y muchas gracias también Por apoyarme de mi estudio Muy bien, entonces Gracias Y como ya voy a ver Estamos aquí con mi papá Ya en la boca a mí me dio las mismas Porque mi papá estaba solita Entonces por Dios Entonces por Dios me vino para acá Y ya nos salimos allá con mi hermanita Ah, bueno Voy a estar aquí Vos y Silvia también, verdad Ajá, sí Los dos están acá Para hacer la compañía de tu papá Ajá Ok, me llega eso Entonces, Antonio Los invito a que comparten los videos Que no se salten a la publicidad Los invito a como ven a mi papá Tortearles y con carne Ok Ajá, entonces dice que Nos está invitando a que veamos Cómo don Sebastián Va a tortear Para delictarnos De una deliciosa Carne asada La que acabamos de comprar Vamos, Sebastián Así es Ahí don ¿Cómo se llama? Don Miguel Acaba de matar La res Y de una vez aprovechamos ahí Para comprar La carne Vamos, Sebastián Así es Y ahí está listo ya Las cuatro hornillas Para empezar a tortear Porque ya es tiempo de la cena Vamos, Sebastián Así es Mientras el gran Babu También a la espera De que don Sebastián Haga la carne Bueno, y vamos aquí a Antonio También que Todavía le funciona el vehículo Hace un año Prácticamente Para navidad Se lo mandó su madrina Y todavía está bueno, Antonio Eso me llega Que cuide las cosas Aparte que también El vehículo Ha de ser de buena marca ¿Verdad? Muy bien Y ahí está jugando Antonio También su Vehículo A ver qué sorpresa Le viene a Antonio Para esta navidad Que ya se acerca Mientras Silvio juega Su tablet Y don Sebastián Ya fue a lavar La carne Lista para tirarla Al comal Antonio También extrañamos Al Osh ¿Dónde está Osh? Se perdió Se perdió El Osh Ajá ¿Qué pasaría? Ya porque no tenía Una hembra Ah, porque no tenía hembra Se fue Se fue a buscar hembra Ajá Y ya no apareció Ya no apareció Ya no regresó Pobre Osh A ver Ya no apareció Si es que Que ese es el problema Cuando como no hay aquí No está circulado ¿Verdad? Agarró camino Osh Entonces A ver ¿Cuál fue el fin de Osh? Si los perros Lo mataron Encontró hembra O se perdió O sería El babo también ¿Sería babo el culpable? Tendríamos que Investigarlo Si este señor Fue el culpable De la desaparición De De Osh Señores Este comal Ya está Solo ganas Para recibir Las Tortillas Ya Aplastadas Ahí En la plancha Bueno y después De mucho tiempo Hemos vuelto aquí A visitar La habitación De Antonio Y ahí está pues Todo lo que Le trajo el canal A radio de luz Y también otros suscriptores Porque por ejemplo Ese roperito plástico También se lo donó Otra persona Y también esto Con esta ropa También Otra persona Y aquí pues Todo lo demás Fue donado por El canal A radio de luz Ah y también Ahí está El El trompo Ahí está el trompo Entonces Y también Ahí se distrae Y ahí está Entonces Todo esto Gracias a ustedes Que con sus Vistas Han hecho Realidad Este sueño De Antonio Y ahí está Entonces Antonio Con su Habitación Y don Sebas Ya inicia Con lo que es Aplastar La masa Para tirarlas Al Comal Y que salgan Deliciosas Tortillas Bueno pues Como siempre Don Sebastián Nos sigue sorprendiendo Aquí Rapidito Hizo las tortillas Sin tanta Vuelta Y ahora Va con una carne Que se vea Petitosa A pesar de que Está cruda Y ahí vemos Don Sebastián Trabajando Se condimenta Únicamente Con sal Y para Que más Y ahí Don Sebastián Ya dejó caer Las primeras Piezas De carne Que están Empezando A soltar El humo Y en el humo También van Los olores Sabrosos Característicos De La carne Asada Y una carne Fresca Porque acaban De matar A la res Ahí con Don Miguel Tawalo Y así Y así se come Acá En el campo Ya un poquito Modernizados Porque ahí Tenemos ya La estufa A gas Que tiene Sus ventajas Y también Desventajas Como cualquier cosa Ahí están Entonces Las dos libras De carne Bien medidas Don Sebastián Porque Miro que Hay más De dos libras Ahí pero Realmente Dan cabal La libra Acá En otro lado Se mira Pide unos dos libras Y sale como Libra y media Poquito Sí Y así es cabal A la vuelta Para los vendedores Ya no lo dan cabal Sí O sea Bien que uno paga cabal Pero los vendedores Ya le dan menos Siempre Está el Ardil Ahí De la gente Está el Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.